Hola, quiero que reflexionemos cómo el cuerpo puede cambiar nuestras emociones. Leí recientemente dos investigaciones muy interesantes que se hicieron en los Estados Unidos. A la primera le pidieron a dos grupos de personas, tenían que resolver una dificultad, pero la primera tenían que resolverlo con el seño fruncido, mientras que el segundo grupo tenía que resolverlo sonriendo. Luego de varios minutos les pidieron la evaluación y los que tenían el seño fruncido dijeron que les costó más, que tuvieron que esforzarse más, del grupo que dijeron que les fue mucho más fácil, estaban sonriendo. ¡Qué interesante! El segundo grupo le pidieron resolver un problema de matemáticas. Tenían que estar sentados de manera recta, pecho afuera y resolverlo, mientras que los otros tenían que resolverlo tirados, relajados, abandonados en la silla. Aquellos que estaban rectos manifestaron que la dificultad fue menor de aquellos que estaban con el cuerpo abandonado en la silla. ¡Qué interesante! Lo que sentimos repercute en el cuerpo. Si estoy contento, sonrío. Si estoy triste, lloro. Pero también es al revés. Puedo generar una actitud con mi cuerpo. Puedo moverlo, sonreír, expresarlo más, vestirme mejor. Hacer y a partir de allí, eso probablemente repercuta en nuestras emociones. Espero que les sirva. Gracias.